Pues como ya es costumbre en esta Cámara de Diputados, cuando llega una iniciativa que proviene del Ejecutivo, pues hoy nos enfrentamos nuevamente a un ataque de otro órgano autónomo y pues es el turno del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues así, mientras todos los focos estaban dedicados a la reforma electoral, llegó esta iniciativa tan inocente, tan preocupada porque no haya discriminación entre magistrados, tan interesada en quitar candados y requisitos, tan preocupada por la igualdad y sobre todo con tanta prisa por ser aprobada. No queremos pensar que esta prisa sea porque el Ejecutivo, que tanto presume de su combate a la corrupción, pues tenga algún interés en imponer al presidente o presidenta, que aquí ha quedado claro que sea a modo. No queremos especular ni pensar ello. Pero bueno, una reforma de este calado debiera ser una reforma que se discutiera más. Y sí tuvimos un foro, un solo foro en el que quedó claro que el daño que se causaría con esta iniciativa a la autonomía del tribunal era irreversible. Es una lástima que aún con las modificaciones el fondo real quedara ahí, no sólo en el artículo 14, sino que hoy, hasta hace unas horas en la mañana, de forma descarada, se reinstalaran los artículos transitorios en los que nada más faltaba ponerle nombre y apellido. Hoy de verdad a mí me sorprende, qué rápido aprenden y lo hacen muy bien, venir a distraer. Pasamos de la reforma electoral que eliminaba Pluris, cuando no eliminaba Pluris, hoy a una reforma que busca la igualdad y lo que está pretendiendo es modificar la ley para generar desigualdad en la elección del presidente del tribunal. Venir a esta tribuna a mentir y esconder las verdaderas intenciones del Ejecutivo, escudándose en los principios de igualdad y no discriminación, es simplemente inaceptable. Seamos claros, el que los magistrados de la tercera sección no participen para ocupar la titularidad de la presidencia del tribunal no tiene nada que ver con la igualdad. No es un tema de género, no es un traje a la medida, pues aquí nada más han venido a hablar de una mujer, de una mujer en la tercera sección, cuando hay mujeres en la primera y en la segunda sección, ellas no son mujeres, no tienen capacidad o simple y sencillamente no son mujeres que cumplan los requisitos del Ejecutivo. No tiene nada más que ver con el tema de igualdad de género, con el que participen las mujeres. También tiene que ver con la especialización de los magistrados de la tercera sección y los conocimientos que deben de tener. La materia fiscal es sumamente importante y los magistrados de la tercera sección no son especialistas en ellos. 98 por ciento de los temas que trata el tribunal son en materia fiscal y administrativa. La tercera sección trata materia anticorrupción, que sin duda es sumamente importante y ha sido la parte fundamental de lo último que se agregó al Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no tienen conocimientos en materia fiscal. Por cierto, ojalá y las y los diputados de la mayoría le puedan explicar al pueblo de México cómo es que se fortalece al tribunal cuando ahora los requisitos para ser magistrados pasarán de tener experiencia en cualquiera de las materias cuando antes requerían en todas las materias o bien cuando quieren fortalecerlo violando los derechos de los magistrados de las salas regionales que tienen garantizados en la Constitución. Compañeras y compañeros, no podemos permitir el intervencionismo caprichoso del Ejecutivo violentando el derecho de las y los ciudadanos a tener el acceso a un tribunal imparcial y autónomo. No podemos permitir que el tribunal que protege a las y los ciudadanos de los excesos y fallas del gobierno, que es fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción, que defiende a los contribuyentes de los abusos del SAT, sea convertido en un ente más del gobierno, sea manchado con la mano corrupta de la Cuarta Transformación. Es cuanto, señora Presidenta.